Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Sine Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y ojo suscriptores, ya sabéis como soy yo Y poneros con una moto delante mía Y yo con un coche, la verdad es que no es una decisión muy Acertada por vuestra parte, pero bueno, ya vosotros Haced lo que os dé la gana, en el caso chicos Estamos aquí de vuelta, me acaba de tirar ese hombre Con una moto, me acaba de tirar con una moto ¿Por qué me ha sido esa voz de ardilla? Tío, no lo entiendo Bueno, en el caso, estamos aquí en esta carrera en plan Aérea, madre mía, esto me lo es un huevo en realidad No, 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 no Mucho mal, vale, espérate, Dios mío tío Me están violando motos, Dios mío, dejadme Vale, vale, este tío, es que no puedo, no puedo ni... Vale, vale Esta carrera es muy buena tío Vale, vale, a ver porque, no sé ni en qué posición voy Vale, voy penúltimo, muy bien Voy penúltimo Voy penúltimo Tío, que no puedo coger esa curva, bien me cago en tu, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío, en serio, esa curva es muy difícil Vale, está todo el pelotón ahí, hay un tío que se ha escapado Cuidado compañero Cuidado compañero, cuidado compañero Vale, vale, ojo con este señor Cuidado que te ca... No tío, me cago en todo O sea, esta carrera me está saliendo mal No, lo siguiente, pero no pasa nada Tranquilos No hay prisa Bueno, en realidad sí que sí hay prisa O sea, es una carrera Claro que hay prisa Vale, ojo, ojo no vayas a que te caigas Ojo no vayas a que te caigas Ojo que te caigas, compañero Ojo que te ca... Se han caído los dos Se han caído los dos Tengo más potencia que tú Tengo un coche y una moto Te vas a caer, te vas a caer Te vas a caer otro estrujo ¿Qué te parece? Te estrujo, vale Tío, de verdad ¿Qué está pasando, tío? Que no consigo llegar a ese punto, macho Me cago en todo Vale, a ver, chicos Concentración está la buena, ¿vale? O sea, ya se acabaron las tonterías Voy último y esto no puede ser O sea, me estoy dedicándome aquí a tirar gente Y eso no puede ser Vale, ojo, 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 ojo 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 no vaya a ser que te caigas Vale, a ese tío no lo saco de ahí en la vida, ¿eh? A ese tío no lo saco de ahí en la vida Vale, le he dado el otro, le he dado el otro Perfecto, dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí, cago No, tío Uy, 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 la que tenemos Uy, 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 uy Ojo que llega otro por detrás Dios mío Voy a salir mal parado de aquí Voy a salir mal parado O sea, lo veo Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir muchísimo Me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, me meto, me meto Gracias por dejarme pasar Ese tío es buena gente Ese tío es muy buena gente Tío, las motos me están tocando mucho los pelenes Adiós, un cristal del coche amarillo Vale, vale, chicos, va Tío, por favor, quita Es que este... ¡Uy! ¡Tos chaval! El bugazo ese, o sea, se ha cargado al tío de la moto Vale, ojo, 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 ojo ¡Ojo! Cuidado, compañero, que te caes Cuidado, que te caes Vale, bien, chicos, bien Me gusta, me gusta Voy cuarto, visto Ya vamos adelantando posiciones Ya vamos adelantando posi Vente, vente, vente Con papi, vente, con papi Vente, con papi Vente, con papi Vale, se cae, se cae, se cae Era justamente lo que quería seguir Hacemos así, marcha atrás Plim, plam ¿Por qué he dicho plim, plam? No lo entiendo Cuidado, que te caes, señor de la moto Vale, ojo que nos ponemos terceros, eh Ojo que nos ponemos terceros Esta carrera mola un huevo O sea, está guapísima Vamos, vale Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos terceros, chicos O sea, me sale más rentable Dar marcha atrás que dar la vuelta Porque mira, incluso Marcha atrás va súper rápido, tío No sé por qué Vale, bien Ahora hay que bajar Amigo mío, hay que bajar, chicos Vale, pues me voy a tirar desde aquí, eh Me voy a tirar desde aquí Hay gente que ya está bajando Vale, hay gente que ya está bajando Uy, chaval Vale, el punto Madre mía, estamos en realidad Un montón de alto, eh Esto es exagerado, macho Vale, bien, chicos Pues hay gente que ya está bajando Y a ver cómo lo hacemos, eh A ver cómo lo hacemos Porque vamos terceros Me pone aquí Vale Vamos terceros Uy, 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 uy Vale, estamos bajando perfectamente Me voy a quedar súper al lado del punto Ojo Verás tú para salir de aquí Verás tú para salir de aquí Vale, veo allí algo para salir Pero A ver si puedo pillar el punto desde aquí Vale, lo puedo pillar Perfecto Vale, vamos segundos Vamos segundos No sé por qué O sea, creo que el primero Ya incluso que ha finalizado la carrera Llamado me loco Pero creo que ha sido así Vale Ojo, tenemos ahí delante Vale, vale, el primero está ahí Es ese Ese es el primero Y no sabe cómo subir Vamos Pilla el punto Vale, vamos primero, chicos Perfecto, vale Es que con la moto creo que hay arriba No se puede subir O algo así No entiendo muy bien El caso es que bien, chicos Vamos primero Madre mía, vaya remontada Que acabamos de hacer ¿Te imaginas que ahora me encuentro Un tren delante mía, tío? Sería Sería muy épico Y a la vez desastroso Pero bueno, da igual Esperemos que eso no ocurra Vale, bien, bien, bien Vamos primeros Y la meta está aquí Claro que sí, madre mía, chicos De verdad Que bien, o sea Hemos empezado fatal Y después hemos remontado Y hemos quedado primero O sea, tocaste los pies Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado esta carritita La verdad es que estamos guapísimas Así que nada, ya sabéis Dejadme un like favorito si me ha molado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!